Va a consistir en desarrollar cuatro ponencias. Los ponentes van a ser el de la primera, Pedro Borràs, de la Federación Andaluja. El de la segunda va a ser un representante de la Federación Catalana. El tercero lo va a desarrollar el Club Atlético Féminas, en la formación de escuelas y competición de carácter autonómico. Y la cuarta y última ponencia la va a desarrollar la sección de marketing de aquí, de la Casa de la Federación Española de Fútbol. Una vez terminadas las ponencias, se crearán unas mesas de trabajo, cuatro mesas de trabajo, en las que se desarrollarán las conclusiones que se entiendan para poder elevar a los órganos de gobierno de la Federación Española de Fútbol. Y ellos determinarán si cualquiera de esas conclusiones que al final del Congreso se presenten puedan ser más o menos corregidas, modificadas o incluso aceptadas para poder mejorar en lo posible el futuro del fútbol femenino, que es en definitiva lo que todos perseguimos. La convocatoria está dirigida a la invitación de tres congresistas por parte de cada una de las 19 federaciones autonómicas que configuramos el país. Entonces, de las tres personas, una de ellas será el representante en el Comité Nacional de Fútbol Femenino y las otras dos en quien nomine o delegue el presidente de cada una de las federaciones autonómicas. Tiene muchos motivos, estamos en la Casa del Fútbol español y en el sitio más emblemático que podemos disfrutar de lo que representa este evento, pero sobre todo por una razón poderosa. Y es que cuando yo le hice la propuesta a nuestro presidente, Ángel María Villar, de que teníamos como consecuencia del centenario de la Federación de Fútbol de Madrid la ilusión por desarrollar este congreso, él personalmente me pidió que se hiciera en la Casa del Fútbol, aquí en Las Rotas, y que asumía la Federación Española de Fútbol, asumía la responsabilidad de gastos que iba a suponer este congreso.